Música Queridas amigas, compañeras de Cristo de Emaús de la Santa Cruz de Chía De parte del equipo de logística del padre Luis Carlos y mío Queremos darles un caloroso abrazo en este día tan especial Dios en su infinita bondad quiso tener y darnos Una madre inmaculada cuyo sí cambió al mundo Ella no dudó, aceptó, cuidó, educó y vio los primeros pasos de nuestro Salvador Jesucristo Es nuestro ejemplo de amor, pureza, entrega, ternura, bondad, humildad, fe y obediencia Hoy queremos colocar en el regazo de María sus corazones Y la más hermosa y valiente labor Ser mamás Gracias por su sí a la vida Por entregar con amor infinito, ternura, esfuerzo y paciencia Por ser las manos cuyas caricias todo lo curan, alientan y se extienden Por las sonrisas que alivian el corazón y las palabras que abrigan y cuidan el amor Gracias, gracias a todos por ser ejemplo de fe, por ser testimonio del amor de Jesús y por el servicio a los hermanos No olviden que sus ojos son el reflejo de la sonrisa del cielo Y hoy oramos por todas las mamás, por las mamás cabeza de familia, por las que están enfermas, por las profesionales incansables, por las batalladoras Las que trasnochan cuidando a un hijo enfermo, las que nos sirven a la mesa las recetas con todo su amor, las que con fe optaron por un proyecto de familia y todos los días luchan por él Las que viven en el día, fatiga, cansancio, angustias ocultas, pero siempre, siempre muestran su mejor sonrisa Para las que llevan en el corazón y en el alma el dolor de la pérdida de un hijo o un esposo Para las que tienen su mamá en el cielo Por todas, por cada una, elevamos nuestras oraciones al Señor y pedimos por su bendición Hoy nos sentimos más cerca que nunca, porque nuestra unión es de Dios, es de corazón y ojalá para siempre Que nuestra fe fortalecida, bajo el amparo y protección de la Virgencita María, nos acompañe por siempre Aquí, al lado de esta imagen de una madre con su hijo Y esa madre es María y Jesús nuestro Salvador Quiero enviarles a todas las mujeres, madres, esposas, amigas A todas aquellas mujeres que tienen un servicio dentro de la iglesia Esta bendición Ustedes que tienen la capacidad de asumir riesgos Se esfuerzan, se sacrifican Tienen la capacidad de comunicarse De ser gestionadoras de recursos Que motivan, que organizan, que planifican Que perseveran y son constantes Que tienen el sentido de trabajo en equipo y liderazgo Les envío esta bendición La bendición del Dios de la vida El Dios que las ha querido Para que sean mujeres líderes Y sobre todo mujeres madres plus De una sociedad que necesita Y la iglesia la necesita Que Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Diciendo sobre todo a ustedes Y feliz día de las madres Feliz día de la madre Feliz día de la madre Feliz día de las madres para todas Feliz día de las madres Feliz día de la madre Feliz día de la madre Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía